¡No veo! ¡Ah! ¡Woo! ¡Buah! ¡Y por lo que se senta de carril! Hola a todos, bienvenidos a Fenix Series Estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay Así que nada, vamos a darle caña, ¿no? Venga, 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 que empiece ya Vale, pues vamos a seguir, vamos a seguir Chavales, fase número 23 23 ya Vamos a darle y a ver que tal Misión cumplida, la señal del rubí fantasma Ha quedado muy debilitada Este es nuestro avatar Que está ya otra vez tuneado Esto debería de haber deshabilitado El arma más poderosa del doctor Los series nos han creado una oportunidad No podemos desperdiciarlas en más Es que hemos cogido Una oportunidad impresionante Los Sonic son la hostia Ha llegado el momento que estábamos esperando ¡Hora de ajustar cuentas! Hora de ajustar cuentas, chavales Ahora que el rubí fantasma No supone un peligro Podremos hacer picadillo A Edmund Hombre, que le vamos a hacer picadillo Primero tendremos que cascar bien al carahuevo El carahuevo Rush tiene razón El hecho de que Edmund e Infinite Sigan por aquí Quiero decir que no podemos bajar la guardia Hombre, nunca hay que bajar la guardia Quiero que todo el mundo vuelva a casa a salvo ¿Vale? Tú tranquila Todos volverán sanos y salvos Muy bien Vale Venga Preparaos para la acción El objetivo es X-Man En la torre central Todos a por X-Man Vamos, chavales Aquí un momentito Podemos elegir Los distintos Sonic, tío Vale, vamos a seguir con este Vale Pues aquí empieza, chavales Vale Vamos con el Sonic moderno Ahí estamos No le da el milagro Casi no le doy Vale Nos tiramos por aquí Casi es aquí Malditos Me quitáis aquí Vale Bajamos por aquí Estaba viendo Agente malvada Vale Sigamos Casi es aquí Madre mía Que paliza les he metido Vale Seguimos Palizote Nos vamos Saltamos Ah ¿Qué es esto? No veo No veo Vale Por aquí Tío, no se veía nada Vale, momento de turno Hostia, hostia, hostia Se viene momento Frenético Hostia, es que me puedo caer Pero bien, ¿eh? Vamos, vamos a acelerar Vamos Que me cargo a todo Lo que se menea Va 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 Vale Subimos hasta arriba Punto de control Uff Casi me lo trago, tío Vale Vale Subimos para arriba Subimos para arriba Uy, cuidadito Vale Uy, chaval Eh, que ahí hay pinchos, eh Cuidado Uy Uepa No 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 me he dado cuenta De que estabais ahí Ok Uy Casi me lo trago Uff Sone El puto amo Saltamos Saltamos Perfecto A ver Que narices Vale, 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 vale Y ahora Pretenden que salte ahí Y ahí Vale Vale Ok Y nos vamos por aquí Si, si señor Venid pa'ca Venid pa'ca No te japes No te japes Que vienen las demás tropas, tío No nos cogerán Toma por saco Que tropas Que tropas Mírale Le tenemos aquí enfrente Una vez Y una A Tío Perfecto A la S No llegamos ni de Blas Madre mía, tío Que dentro de poco Conseguimos las tres medallas Misión cumplida Superar la fase número 23 Y tenemos como recompensa Un casco de caballero Unas gafas Un reloj Unas zapatillas Y una camiseta Perfecto Siguiente Volvemos al mapa Y tenemos desbloqueada La número 24 Pues vamos a hacer La número 24 A ver que tal se nos da ¿No? A ver Vale chavales Ahora se empieza esto ya Y vamos a darle caña A un mor Eh dios Estamos en el espacio Que no hay nada Doblemente fuertes Ahí está Empieza No más adelante Vamos Estamos en la nada Chavales En la maldita nada Vamos 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 Que vamos a desaparecer Nosotros Nosotros no desaparecemos Chavales Vamos Muy mal tío No he saltado Como debería haberlo hecho Vamos Te veo que le he dado Uff Vamos chavales Se acaba el carril Soltamos Vamos a cargarnos Todo lo que se mueva Sí señor Madre mía Soltamos Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Vamos Todos cubos Vámonos de aquí Sí señor Chavales Mirad Me cago en mi vida Ah Toma por seco ¿Quién ha dicho qué? ¿Quién ha dicho miedo? Ahí estamos Flipos Soltamos Soltamos Perfecto Vamos bien Vamos bien Dios Que aquí no se viene nadie Que no se viene nadie Vale Buf Y nos llamaban el nuevo Y le llamaban el novato Vale Perfecto Que pedazo de santo Chavales No me la tiempo Cojo con la estrella Saltamos Nos cargamos a todos estos Sí señor Y vamos Que me cargo a todos Vamos Vamos Turbo Vamos Y subimos Subimos Flipo colega Saltamos de carril Saltamos de carril Y volvemos a saltar de carril Vamos El equipo Sonic Vamos Cuidadito aquí Cambiamos 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 Volvemos Ahí estamos Y para arriba Que se viene aquí Por su martillo De Thor Vámonos Chavales El martillo De Thor Se encarga De todo Vámonos Ahí estamos Nadie nos puede Madre mía Tío Ahí estamos Sí Nos le ganan Una S Por lo menos Nos la hemos merecido Nos la hemos merecido Una S Al completo Ahí está Chaval Lo hemos hecho Perfectamente Bueno y ya Chaval Ya vamos a Completar la tercera Mediadita Vamos ya Con una medidita De bronce Misión cumplida Supera la fase Número 24 Mirad que guapo Tío Una máscara de estas Unos guantes Unas zapatillas Una camiseta Y por haberlo cumplido Bajo el rango Número S O sea Bajo el número S No Bajo la S Un abriguito Porque hace frío Una máscara de estas Que se pone un poblado Que no lo entiendo Que guapo Unos guantes Unas zapatillas Y una camiseta Madre mía tío Que regalitos Y tan solo hemos muerto Una vez Por haber saltado A lo loco Vale chaval Volvemos al mapa Y mirad 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 Está temblando Su reino Chavales Otra zona Conquistada Madre mía tío Has desbloqueado Una nueva Fase secreta Ya puedes jugar A bloque de reaparición 1 Y ahí tenemos El número 25 Chaval Pues nada Lo vamos a dejar por aquí ¿No? Nos vemos en el próximo vídeo Dando más caña Así que nada Adiós Recuerda Si te ha gustado Puedes darle me gusta Pulga arriba Like Como quieras llamarlo Y si te gustaría Seguir viendo más vídeos De este estilo Puedes suscribirte Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós